Los vecinos de Santo Domingo de Guzmán vienen reclamando por la acumulación de basura que están en las calles cerca a sus viviendas, ya que viene perjudicando las condiciones en que viven. Este malestar lo tienen ya hace ocho días, indicando que los camiones de basura no se acercan por esa zona. Hace una semana, señora, pero hoy día amaneció más, porque ya no pasan los recolectores de basura. ¿Y por qué no pasan por este lugar? No sé, por lo que está así, la pista siempre está deteriorada porque están trabajando ahí los trabajadores. De allá, del fondo, traen hasta acá. Del fondo de allá traen para acá, a esa esquina del vecino. Pero una semana ya debieron haberlo recogido. No lo recogen, pues, señor. Igualito estaba ayer acá. Anoche pasaron por acá, por esta esquina, pero ahora no, por allá ya también está la basura. Eso es todo, señor. ¿Usted cómo hace entonces para botar su basura? Bueno, nosotros tenemos que tenerla adentro, la casa, y ahí está todos los microbios que nos van a inundar acá, a pesar de que vivimos, mira, en lleno de tierra, en mundicia. Allá el buzón está abierto. Está prepuesto a que un niño o un mayor se caiga. ¿Dónde está esa cinta que dice peligro? Ahí está un buzón abierto, porque ese buzón tenía tapa. Dice que ahora que estaban trabajando, no sé si le habrán robado, no sé qué ha pasado, está sin tapa ese buzón. Con un simple triple está tapando. ¿Ustedes han puesto de acuerdo con los vecinos para justamente solicitar apoyo? Señorita, acá nadie dice nada. Acá lo que estamos afectados más es acá a la Panamericana, acá al auxiliar. Porque a los que están al fondo no les importa nada. A los que están al fondo, más bien nos trae, porque estamos en esquina, nos trae ahí a rumbo de basura. Yo ahorita estoy trabajando acá, tanta basura, a ver si ya tengo que contratar un triciclero para mandar a botar, porque cómo lo van a amontonar acá al martillo, mire. Bueno, eso está de ayer, antes de ayer todavía. Es que el basurero no viene. ¿No pasa por esta zona el camión de basura? No, no, no. ¿Hace cuánto tiempo que no pasa? Varios días yo no lo veo, señorita. ¿Pero de qué tal dicen nuestros trabajos de repente? Sí, sí, verdad es eso, de ahí. ¿Y los está perjudicando porque esta cantidad de basura los está contaminando? Así es, señorita, sí, varios días está así. ¿Los vecinos sí están quejándose? Sí, porque hay tape amontonado. ¿Usted cómo hace para botar su basura? Yo tengo que tenerlo ahí, hay veces viene el basurero, mira acá también. ¿Tienen ustedes que pagar a un triciclero aparte? Tiene que pagar, pues, señorita. Sí, hay bastante basura, aquí en Mampica no me quiere arreglar este problema para arreglar mis plantas. ¿Desde cuándo está la basura ya acumulada? Eso ya como más de ocho días. ¿Que no pasa camión de basura? No, 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 por aquí no pasa. ¿De qué forma ustedes están viendo perjudicados? Como rotó la basura y este problema de aquí han roto el desagüe, me han roto el tubo que riego mis plantas, no me quieren arreglar el jardín, nada de ese problema. ¿Por los trabajos que están realizando? Ya le he dicho al jefe de ahí, se hacen los locos, pues, ese problema que a mí me molesta. Yo soy una persona de edad vivo solita y en mi casa se fuera más muchachos, ya yo voy a arreglar ese problema. De ahí para allá tengo un tubo que sube a la orilla de la Panamericana para arreglar mis plantas. No puedo arreglar, fíjense cuando están mis plantas, van a morir ya. Cuando usted ha consultado con estos trabajadores, ellos le han dicho que a qué empresa pertenece. A Mampica. ¿De Mampica han dicho que son? Mampica pertenece todo. Y hay un señor que se pone atrevido, pues, le dije, por favor, echa esa planta, se me está muriendo. Pero a pesar de eso también tiene el problema de la basura en la puerta de su casa. Claro, pues, la puerta de la casa, este problema, aquí es un desastre, ellos están rompe, 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 pero no arreglan, pues. Arreglan una cosa y deben comenzar a otra cosa, pues. Eso no es así, pues. ¿Será por eso que no viene el carro de la basura, usted considera? Claro, pues, bueno, fíjense cómo están los... Allá están los... eso del agua y el agua está guay. ¿Cuál es el llamado de atención que usted le hace a las autoridades? Que, por favor, absolutamente, así como ellos cobran absolutamente la mensualidad del agua, así, absolutamente, deben arreglar acá todo ese problema, pues. Principalmente la... Que nosotros aquí en la orilla de la Panericana estamos sufriendo, pues, este problema, este desastre del desagüe, pues. Que el mismo jefe de Mampica venga acá a verificar absolutamente que yo he hablado con su personal y no quieren atender, pues. Hay personas que se ponen atrevidas. Yo tengo ya 83 años, yo no tengo por qué tener ninguna cosa, tener problemas con ellos. Yo vivo solito en mi casa, pues. Yo estoy al día en el agua, estoy al día en el consejo, todo, estoy al día. Yo lo tengo porque está pidiendo favores a nadie, pues. Sin embargo, uno de los obreros que están realizando los trabajos de obra de agua y desagüe en ese sector, refirió que los encargados están al tanto de la situación. Buenos días. ¿Qué es lo que trabaja? Una empresa. Ah, es la del gas. ¿Ah? Una del gas. No, no, ahí tienes agua y desagüe. Ah, aún usado. Pero no es la pica. No, no, no. Pero también quiero... ¿Es la maestra? ¿Es la maestra? ¿Es la maestra? Maestro, ¿qué es la que está disponida? ¿Qué empresa es la que está disponida? Buenos días. Buenos días. Acá hay un residente en obra, que es que está trabajando acá en la esquina. Sí, pero queríamos saber cuál es la empresa que está trabajando hasta aquí en... ¿El nombre? Ajá. No, no le puedo dar. El ingeniero es lo que sabe. El residente. ¿Pero no hace ma pica, entonces? La pica no. ¿Qué tipo de trabajo estamos realizando? Estamos cambiando el desagüe del agua. ¿Y cuánto tiempo más o menos le va a tomar hacer este trabajo? Tres meses. ¿Y hace cuándo empezaron? Tenemos 20 días. ¿Han ustedes sacado también la calle de allá, la pista también? La principal. Ajá, la auxiliar. ¿Ustedes también trabajaron ahí? ¿Aca? ¿En ahí de acá? ¿En esta o la principal? No, no, no. La auxiliar. Claro. ¿También han trabajado? ¿Y así ha quedado? ¿Así va a quedar o le van a poner pista? Le van a poner pista. ¿Y eso cuándo va a ser? ¿Sabes? No sabemos. O sea, primero se cambia todo el agua, el desagua. Después se levanta toda la pista. Pero si no pasa el agua, el agua fijo es el que pasa. El desagüe pasado ahorita, el desagüe pasado es el agua, pero el agua fijo es el que va a pasar. Pero lo que pasa es que hay montículos también ahí y el también de basura ya no pasa por ese lugar. Claro, ese es el problema. ¿Eso no han previsto lo de la empresa, ¿sabes? El desagüe no sabe. Pero igual les dicen a ustedes que continúen en el mismo trabajo. Claro.